bienvenidos todos y todas a la última clase del curso esta es la segunda en la segunda clase de procesos haussiano voy a hacer un breve repaso de un minuto de lo que vimos en la clase anterior primero la primera clase vimos la introducción al proceso haussiano un proceso haussiano es un modelo no paramétrico para hacer este tiempo es decir para hacer este tiempo un poco muy específico el modelo es mucho más general pero todas las ilustraciones y algunas conexiones con otros modelos fácil hacer a través de series de tiempo una serie de tiempo pueden considerar que es cualquier función en cualquier función uno puede pensar que está indexada en el tiempo si está indexada en una escalar pero el método también sirve para funciones indexadas en espacios que no son escalares como imágenes entonces es una serie de tiempo donde el índice no tiene que ser escalar entonces al final de cualquier función la analogía con serie de tiempo ilustrativa para ver algunas algunas figuras pero es un podemos pensar que el proceso haussiano es un modelo para funciones entonces principalmente para el problema de regresión entonces el proceso haussiano en la generalización de la gaussiana multivariada es un proceso estocástico que eso quiere decir que una variable es un set de variables aleatoria indexada en el tiempo y está definida marginalmente por una gaussiana que significa eso que el proceso está como está en esa figura está definido en todo el dominio pero cada vez que yo lo miro en una región finita tengo una gaussiana multivariada entonces como es un como es una gaussiana como es la extensión infinitodimensional de una gaussiana la pueden ver acá cierto aquí tengo una cantidad finita de puntos rojos yo si veo cómo distribuyen esos puntos va a ser una gaussiana multivariada si miro sólo uno va a ser una gaussiana monórea si miro dos va a ser una gaussiana bivariada con elipse ya están viendo la punta cierto se ve perdón en la de la diapositiva que estoy mostrando y si se ve entonces como el objeto es gaussiano va a estar controlado o única únicamente determinado si quieren por su media y su varianza la media es un elemento que va a vivir en el mismo espacio entonces si el proceso gaussiano está definido sobre las funciones en r entonces la media va a ser una función en r también y la covarianza va a ser un poco más complicada va a ser un elemento en un operador que tiene dos entradas porque el operador de covarianza determina cómo covaría el proceso gaussiano en dos instantes distintos ya y uso la palabra instante porque le dije que iba a ser en la interpretación de series de tiempo pero si esto no fuera el tiempo sería dos inputs distinto no tiene que ser tiempo yo digo instantes porque estoy más familiarizado con las aplicaciones de series del tiempo entonces la covarianza determina cómo covarían por supuesto dos elementos dos valores del proceso gaussiano en dos instantes distinto o dos valores para la ordenada para dos abscisas determinadas entonces lo que vimos en la clase pasada fue un poco lo que acabo de decir más detalles cierto ver el rol de la covarianza aquí hay algunos ejemplos esto que ya son de predicción y eso es lo que vamos a ver ahora si me cambio de voy a ir con él con la diaposición pero perdón voy a ir con el apunte y después voy a volver a la diapositiva así que algún detalle entonces aquí quedamos en la clase pasada entonces hoy día vamos a enfocarnos en entrenar el gp recuerden que el modelo de procesos gaussiano es un modelo generativo para series de tiempo entonces una forma de verlo es la siguiente si yo tengo un conjunto de todo de todo mi ser de tiempo que puede ser por ejemplo que es un es un conjunto que yo indexe como por esta línea entonces si yo lo miro podría haber algo de este tipo de este tipo de un elemento aquí lo miro y ese elemento es una serie de tiempos de este tipo lo que no va aquí tengo otra serie de tiempo entonces es algo así lo miro ahí es otra serie de tiempo miro ahí y es otra serie de tiempo uno podría pensar que esta serie de tiempos son como precios de acciones por ejemplo o son grabaciones de audio pude haberlo dibujado también como un conjunto así cierto y decir bueno ese es esa serie de tiempo ese es ese tiempo ese tiempo pero no lo voy a hacer así lo voy a hacer en la línea porque es un poquito más fácil de dibujar entonces lo que hace el proceso de gaussiano es definir una medida de probabilidad sobre este espacio sobre el espacio de la serie de tiempo y eso puede ser de esa forma entonces cuando yo genero un valor aleatorio de la serie de tiempo es equivalente a ir al proceso de gaussiano y sampler un elemento y aquí voy a hacer el correlato con la gaussiana una una si una gaussiana en la gaussiana nosotros tenemos una distribución gaussiana cierto que tiene una media y una y una varianza una distribución estándar cierto en el proceso de gaussiano también hay una media que va a ser la función media que puede ser esta y va a haber una covarianza que es un elemento mucho más complicado ya que el que el que el caso monólogo entonces cuando yo genero una muestra aleatoria esto recuerden que es x distribuye como normal mu mu sigma entonces si yo genero una muestra aleatoria aquí voy a generar por ejemplo ese que está ahí no sé un 7 lo que sea si mu es 0 por ejemplo y esta desviación estándar es 20 perfectamente me puede salir un 7 entonces les pregunto que pasa cuando hago lo mismo en el proceso de gaussiano cuando cuando genero una muestra cuando extraigo una muestra aleatoria que y ahí eso por ejemplo me da este elemento de aquí que es ese elemento ¿alguien quiere probar suerte? ya voy a repetir la pregunta ya voy a repetir la pregunta quiero hacer la conexión entre la gaussiana monovariada y el proceso gaussian quiero hacer como la analogía entonces en la gaussiana monovariada yo tengo una distribución que tiene una media mu que es un número puede ser 0, 1, 10, lo que sea y una varianza que también es un número y cuando genero una muestra aleatoria obtengo un número por ejemplo si mu es 0 y sigma es 20 entonces me puede perfectamente salir un 7 o un 3 o un 4 o un menos 2 en el proceso gaussiano es una distribución de probabilidad sobre otro tipo de objetos no sobre escalares sino sobre funciones entonces que tiene una media que es una función y tiene una estructura de covarianza que es un elemento más complicado que es el kernel de covarianza que vimos en la clase del pasado entonces si genero una muestra aleatoria ahora de esta distribución por ejemplo denotada por ese punto verde ¿qué es ese punto verde? ¿es un número? ¿puede ser 18? debería ser una función en este caso es una función entonces es una función y me va a dar una cosa así ahora mi pregunta es ahora voy a la verdad la pregunta ¿cómo es esa función? ¿a qué se parece? porque aquí el 7 yo dije 7 porque está suficientemente cerca de 0 si es que la media fuese 0 ¿cierto? ¿y qué significa ser suficientemente cercano? significa ser cercano con respecto a la varianza voy a voy a darle valor a esto mejor más fácil ese va a ser 0 y este va a ser no sé 10 la varianza va a ser 10 entonces perfectamente aquí me puede salir un 2 ¿y por qué sale un 2? porque un 2 es suficientemente cerca de 0 con respecto a 10 ¿cierto? no me puede salir un 2000 acá bueno, puede pero la probabilidad es extremadamente pequeña pero el 2 es más plausible ¿cierto? ¿están de acuerdo? Andrés puede mover la cabeza porque estoy viendo ya bien entonces mi pregunta es acá estamos todos de acuerdo que me va a salir una función pero entonces la pregunta es ¿la función tiene que ser suficientemente cercana a la función media? ¿cierto? porque es una normal ahora ¿qué es suficientemente cercana? bueno la noción de cercanía la va a dar la covarianza la covarianza va a determinar si efectivamente una muestra y otra son cercanas o no ¿ya? ¿profe? eso sería como generar una banda alrededor de la función y que el conjunto de funciones se encuentra dentro de esa banda exactamente exactamente significaría hacer algo de este tipo y uno podría decir igual que la gaussiana monovariada aquí hay un por ejemplo 80% de probabilidad que cuando yo genero una muestra sale de esta región que es lo mismo que va a sacar pero ¿qué forma? yo cuando hago la línea por supuesto que perdón esta región como que yo denoté por esta línea cuando hablo del 80% también es esta línea pero pero el soporte o sea el espacio de la serie de ese tiempo no es una línea no es una elipse tampoco es un objeto mucho más complicado entonces ¿cómo es la fórmula? de las funciones más cercanas entonces vamos a ver que uno podría decir claro esta es una función ¿cierto? esta puede ser mi función de media por ejemplo en realidad la función de media siempre va a ser o cero o una línea pero supongamos que sea la función de media entonces uno podría decir ya una función cercana es esta es una función cercana porque si yo la mido punto a punto la discrepancia es chiquitita ¿cierto? y si yo esta misma función azul la levanto la pongo aquí ahora ya está más alejada ¿cierto? entonces la primera función azul es más cercana que la segunda función azul de la original que es la roja entonces la primera debería tener mayor probabilidad de ser elegida bajo el proceso gaussiano que la segunda esto está claro ¿cierto? ya ahora es cierto pero además en el proceso gaussiano hay otra noción de similitud no es solamente punto a punto ¿ya? que es la siguiente la la serie de tiempo la función además tiene que tener un comportamiento que es similar a la media pero no similar a la media sino un comportamiento que está admitido por la función de covarianza entonces por ejemplo si yo tengo algo de este tipo si yo tengo algo que es así muy probable esta función va a tener probabilidad cero de ser elegida ¿por qué? porque en general los kernels que vamos a usar no admiten samples funciones que son no diferenciables ¿ya? entonces uno como que queda en la duda ahí y se pregunta ¿cómo es posible que la función de covarianza controle en el espacio de las series de tiempo algunos tipos de funciones que se permiten como desviaciones desde la media y otro tipo de funciones que no se permiten desviaciones desde la media y una forma de entender eso es mirando la gaussiana bivariada en la gaussiana bivariada yo puedo decir esta es la media ¿cierto? y si mi gaussiana es isotrópica o sea yo las curvas de nivel las escribo así esto es una gaussiana la estoy mirando desde arriba tengo las curvas de nivel hacia acá ¿se entiende? entonces si yo me alejo en cualquier dirección el decaimiento de la probabilidad es el mismo ¿ya? entonces ese punto tiene la si esta es la media este punto que está ahí tiene la misma probabilidad de aparecer que S que S que S ¿cierto? pero la gaussiana podría no ser isotrópica podría estar correlacionada podría ser algo de este tipo ¿cierto? entonces las curvas de nivel ahora son elipses entonces la probabilidad de este punto es igual o la probabilidad de este punto es igual a la probabilidad de este punto de salir con respecto a la media entonces eso denota que hay direcciones en la cual yo me tengo que alejar mucho más para que la probabilidad de elección caiga con respecto a otras direcciones y esto en altas dimensiones se ve así si yo soy suave me puedo alejar de la media pero si no soy suave como esta la gris que es no diferenciable incluso aunque esté cerca de la media esa trayectoria no va a ser elegida suena un poco abstracto veamos un ejemplo mejor ya entonces para ver el ejemplo vamos a ver el rol del kernel que es lo que está acá entonces me voy a saltar un poco en entrenamiento porque es importante entender lo siguiente vamos entonces a cómo funcionan las funciones de covarianza una función de covarianza estándar es esta que está aquí que se llama exponencial cuadrática y se llama exponencial cuadrática porque es una exponencial con un polinomio cuadrático adentro es una gaussiana lo que pasa es que no está normalizado porque esto no tiene que ser distribución de probabilidad es un kernel y no se le llama gaussiana para no confundir que el proceso gaussiano no es gaussiano porque su kernel es gaussiano es gaussiano porque porque sus marginales son gaussiano entonces el kernel podría no ser gaussiano y el proceso seguiría siendo gaussiano entonces esta función de covarianza lo que está diciendo es que si yo tengo dos elementos voy a volver acá voy a dibujar aquí mi proceso gaussiano ese es mi plot ya y voy a decir x x el proceso en x mide f de x y el proceso en x mide f de vale f de x entonces el kernel de x coma x es la varianza entre f de x y f de x ya entonces si yo modelo la covarianza entre f de x y f de x prima como esta expresión de x y de x quiere decir que si x y x están muy cerca entonces esto es uno esta expresión alcanza su máximo esto lo voy a dibujar acá esto es función y esto es covarianza x x x menos lo grafico de x menos x prima entonces si x menos x prima es cero o sea x es igual a x prima estoy acá alcanzo el máximo por supuesto tiene sentido una muestra está máximamente correlacionada consigo misma lo que quiere decir que no hay nadie que esté correlacionado con la propia variable aleatoria más que ella misma por supuesto porque en las variables gaussianas la correlación es una medida de predictibilidad entonces ninguna variable aleatoria del proceso como esta puede estar más correlacionada con otra observación que ella misma porque nadie ninguna otra variable aleatoria puede predecir a otra más que ella misma por supuesto eso es lo primero lo segundo es que esta covarianza si ven decae decae exponencial cuadráticamente que es una gaussian entonces como decae suavecito eso quiere decir que a medida x es distinto de x prima entonces la memoria se va a empezar como a olvidar del proceso quiere decir que si yo tengo x x prima muy cerca pero no pero no el mismo la las muestras en esa en el valor para ese x y x prima está correlacionado pero a medida que me empiezo a alejar se empieza a olvidar esa correlación o sea la predictibilidad de una variable aleatoria en función de otra que está dada por la correlación a las variables de gaussian empieza a decaer a medida yo me voy alejando exponencialmente y eso y eso implica que la varía que la que esta trayectoria tiene que ser suave porque si no fuese suave significa que hay un punto brusco hay un punto como como una irregularidad en donde x si x menos x prima es mayor que cierto umbral entonces la correlación se pierde y eso mirándolo desde acá no ocurre entonces como no ocurre la función tiene que ser suave hay otras propiedades que son un poco más elaboradas de explicar pero básicamente la diferenciabilidad de toda esta trayectoria depende de la diferenciabilidad en el origen de la función de covariance entonces si esta función de covariance es diferenciable en el origen n veces entonces la trayectoria va a ser diferenciable n veces va a ser cn continuo diferenciable n veces y esta en particular es diferenciable infinita veces entonces la trayectoria es super suave vamos con otra función de covariance esta otra función de covariance se llama racional cuadrática y tiene una forma un poquito distinta que es la que está aquí ¿está explicado acá? no está explicado pero pero esta esta función de covariance viene de integrar esta que está arriba con respecto a distintos valores del lens el lens que es esa variable l denota la memoria ese l si yo tengo distintos l mi kernel puede ser s o puede ser s o puede ser s o puede ser s ¿cierto? eso significa que la covariance decae más o menos rápido como función de x y x' eso significa que esta expresión acá puede ser más rápido o más lenta puede ser así o puede ser así o puede ser así pero siempre es suave y el racional cuadrática es una suma de múltiples veces esta función de arriba ¿ya? entonces es esta más esa más esa más esa más esa así infinitas veces ¿ya? entonces al final integra integra el kernel square exponential que tiene parámetro L con una ley para L de L ¿ya? esa ley no me acuerdo qué ley es ¿no? pero por supuesto le empieza a dar cada vez menos peso a los lents que son más anchos para que esto se pueda se pueda enter ¿ya? y eso me da esta expresión que está acá entonces como es una suma infinita de distintos square exponentials va a tener colas que son mucho más pesadas ¿ya? y también va a ser suave pero la diferencia con la gaussiana es que va a haber correlaciones a largo plazo que son imposibles de modelar con la gaussiana con la square exponential ¿ya? y se ve de esta forma ¿ok? ejemplos la primera para el primero no tengo ejemplos pero por eso lo hice a mano ¿ya? entonces la segunda el rational quadratic aquí está aquí está el kernel graficado como función de x-x' y estas son posibles trayectorias del gpe del proceso de gaussiano con el kernel de la gaussiana al cuadrático hay otro kernel que es el kernel periódico que tiene esta expresión que está aquí ¿ya? LP ya hay dos tipos de kernel periódico el kernel periódico que es el que está arriba y el kernel localmente que es el que está abajo veamos primero el de arriba ¿por qué creen que ese kernel de arriba se llama kernel periódico? ¿qué pasa con x-x' cuando es un valor determinado delta por ejemplo o bien es dos veces ese delta por p ¿cómo cambia el valor del kernel? por ejemplo si si x-x' es cero ¿ya? si es cero entonces ese seno es cero y el kernel sería sigma cuadrado ¿cierto? ahora si en vez de ser cero es dos p ¿qué pasa? vuelve a ser cero vuelve a ser cero vuelve a ser cero ¿cierto? entonces porque tenemos un seno que está al cuadrado entonces queda así como pura montañita y después le pongo la exponencial y vuelve a quedar como pura montañita pero para el otro lado este es el kernel periódico entonces eso significa que la covarianza entre dos puntos decae rápidamente donde rápidamente es relativo depende del L ¿ya? cae rápidamente y después cuando me empiezo a acercar al periodo que es dos p vuelvo a hacer lo mismo y como que parto de cero ¿ya? entonces ¿qué significa eso? que tal como yo les dije antes que no había no podía haber un punto en el proceso estocástico que estuviera más correlacionado con con a ver perdón para cada punto ningún ningún otro punto puede estar más correlacionado que el mismo pero si puede haber otro punto que esté igual de correlacionado y eso es lo que estamos haciendo acá ¿ya? entonces cuando tengo mi serie de tiempo y quiero predecir el valor en T' entonces el valor del proceso en T' más 2P va a ser igual al valor en T' ¿ya? entonces si tengo ese valor conozco los valores en infinitos puntos ¿ya? o sea todos los que son todos los que valen T' más 2PN para todo N y eso es lo que está pasando acá pues aquí se ve que es periódico y la gracia es que es periódico pero no es senoidal porque la trayectoria o sea en realidad cuando uno se amplía esta trayectoria solamente es necesario se ampliar el valor de la señal entre 0 y 2P porque después siempre es lo mismo y es lo que está pasando acá y eso y adentro si es aleatorio porque adentro es equivalente a mirar este pic hasta el siguiente pic entonces ocurre cosas como esto que tienen como esta montañita y después vuelve a ser lo mismo después en verde y en azul cierto que son lo mismo cambia la forma de onda pero tiene que ser periódico y el semiperiódico si ven es exactamente lo mismo pero multiplicado por el kernel original de arriba por el square exponential ¿ya? ¿qué significa eso? ¿qué será la multiplicación de dos kernels? ¿qué tengo que hacer con dos variables aleatorias aleatorias que tienen covarianza 1 y covarianza 2 ¿qué tengo que hacer con esas dos variables aleatorias para que su covarianza sea la multiplicación de las covarianzas? para entender de dónde viene esta multiplicación no sé si yo tomo un proceso cauciano con este kernel el de arriba y lo multiplico por esto por esto que está acá lo que estoy diciendo es que localmente o sea cuando esta expresión está cerca del 1 o sea cuando x es cercano a x' entonces me comporto periódico pero si me voy lejos sigo siendo periódico pero en ese lugar o sea si yo miro localmente la función es periódica miro localmente o es periódica pero la forma de onda cambia sutilmente o sea es como que tuviera esto acá y esa forma de revolución a revolución cambia sutilmente entonces cuando comparo una que está acá con otra lejos ya no es la misma forma de onda y eso sirve para modelar por ejemplo fenómenos climáticos cuando tengo la concentración de CO2 por ejemplo en una en una región específica entonces yo puedo ver que año a año la la concentración de carbono va mutando cierto sutilmente pero cuando miro una década ya cambió ya entonces ahora voy a ir a la parte más importante que es para mí al menos el entrenamiento entendiendo que es lo que hace el carnet ¿cómo entrenamos un proceso de adopción? bueno lo entrenamos igual como hemos entrenado todos los modelos en el curso ¿no? que es mediante máxima verosimilitud entonces primero entendamos qué significa entrenar un GP el modelo gráfico del GP es de esta forma yo tengo un X ¿cierto? una variable X que entra al GP y eso me arroja un F ¿qué es lo que está acá? esto recuerden que le llamé X a la abscisa perdón a la abscisa y a la ordenada le llamé F parece que lo dije antes la abscisa y a la ordenada o la abscisa del eje X y ordenada del eje Y entonces para un valor en el tiempo me da un valor en la serie de tiempo ese es el modelo gráfico entonces el modelo gráfico recibe un kernel y una función de media y el kernel en particular tiene hiperparámetros que vamos a llamar theta que son los que están acá los que vimos antes ¿cierto? por ejemplo el de la función de covarianza es el Lenskel y la potencia de la señal en el Rational Quadratic también hay un L y hay un factor alfa también está el sigma en el kernel periódico también hay una memoria pero también hay un periodo que es cada cuando se repite por supuesto este periodo es súper difícil de calcular en la práctica incluso mediante verosimilitud pero si uno tiene datos que entiende por ejemplo climáticos como yo decía antes en general en esos casos P va a ser un año o 12 meses si estoy midiendo en meses o 365 si estoy midiendo en días o 24 horas si el periodo es día yo no sé ¿ya? me cerrarlo de ejemplo entonces a ver esto lo puedo notar como variables aleatorias también ¿cierto? entonces en la notación del modelo gráfico dice que los nodos que están así con sombra son los nodos observados en efecto cuando yo veo datos veo la coordenada X y la coordenada Y pero todo lo que está dentro no lo conozco entonces ¿qué significa entrenar el GP? encontrar la media y la covarianza en general la media y la covarianza van a tener formas paramétricas fijas en base a lo que acabamos de conversar el kernel va a ser por ejemplo el periódico o rational quadratic o square exponential dependiendo de cuáles son los supuestos a priori que yo hago sobre mis datos si asumo que mis datos son suaves voy a usar square exponential si asumo que mis datos tienen correlaciones de largo plazo voy a elegir rational quadratic si estoy con los datos climáticos como les dije antes y son periódicos entonces el kernel periódico o semiperiódico y así y hay otros kernels por ejemplo si sé que mis datos no son diferenciables infinitamente puedo usar otra función de coherencia que es la función matern que uno controla el grado de diferenciabilidad y así entonces el kernel y la media se eligen elección del diseñador pero dentro de esa elección todavía quedan parámetros libres que por ejemplo en el caso del kernel periódico cuál es el periodo en el caso del rational quadratic cuál es la tasa de decaimiento y eso lo controla el hiperparámetro entonces entrenar al GP es en general encontrar el hiperparámetro por supuesto hay técnicas más modernas en donde no hay elección del kernel y uno elige una familia que es súper flexible y los parámetros controlan todo también puede ser pero eso es una técnica más experimental entonces ¿qué es entrar al GP? es encontrar este theta entonces ya eso es entrar al GP ¿y cómo y cómo hacemos aparecer el theta en una función de costo? bueno vamos a la función de verosimilitud la función de verosimilitud se expresa de esta forma la probabilidad de los datos observados en el eje Y o sea en la ordenada en base a los datos vistos en la abscisa en función de los hiperparámetros ¿ya? entonces algo que un diagrama que hice antes para hacer un comentario que olvidé hacerlo pero ahora es el momento de hacerlo cuando yo ajusto el proceso de oxiano lo que estoy haciendo es ajustar el prior entonces yo dibujé esto así sobre el espacio de las funciones ¿cierto? esta es mi distribución de procesos de oxiano sobre las funciones pero seguramente no era así seguramente era así o seguramente era así lo mismo que en las opciones multivariadas yo al comienzo dije que era redonda pero seguramente no era redonda dependiendo de los datos que veo seguramente es así cuando yo parto esto aquí recuerden que el lado derecho de este diagrama es el caso unidimensional y el lado izquierdo es el caso proceso de oxiano cuando yo tengo datos en el caso bidimensional en este caso ¿cierto? cuando tengo esos datos y yo quiero ajustar una gaussiana a esos datos por supuesto yo puedo decir la gaussiana es esta está mal ¿verdad? y digo bueno y hago predicción del siguiente punto el segundo punto está ahí la chunté pero seguramente voy a decir el siguiente punto está ahí y no la chunté y me equivoqué y el modelo está mal y no equivocamos y no pasa nada pero uno podría decir no pues voy a usar los datos para ajustar mi modelo gaussiano entonces como lo voy a ajustar me va a quedar así entonces ahora cuando haga predicciones los datos son eso eso las predicciones están mucho mejor ¿se entiende? ya entonces en el proceso gaussiano es lo mismo yo voy a ajustar mi ley de procesos gaussiano en base a los datos que tengo entonces voy a saber exactamente si era S o era S o era S o era S y para eso yo necesito una métrica una función de costo y la función de costo va a ser por supuesto la verosimilitud del proceso gaussiano evaluada en los datos que tengo con hiperparámetros candidatos y después voy a optimizar esos hiperparámetros como hacemos siempre mediante máxima verosimilitud y eso es lo que está acá ¿ya? la función de verosimilitud del proceso gaussiano es la siguiente entonces ahora ustedes me podrán preguntar claro, pero ¿cómo calculo la verosimilitud del proceso gaussiano? si el proceso gaussiano es un elemento infinito dimensional no importa porque el proceso gaussiano sí, es infinito dimensional pero recuerden que la propiedad del proceso gaussiano es que es una gaussiana multivariada en los datos que tengo entonces da lo mismo que la expresión del proceso gaussiano pueda aplicarse a infinitos valores porque en este caso por ejemplo esta región acá donde no tengo datos no afectan el cálculo de la verosimilitud de los datos que sí tengo y eso es lo que está pasando acá ¿no? la verosimilitud de estos datos que son finitos es una gaussiana multivariada no es otra cosa y de hecho si tuviera un dato sería una gaussiana monovariada como en la que estaba hablando todo el rato ahora la pregunta es ¿cuáles son los estadísticos de esa gaussiana multivariada? son los que están acá esto es simplemente la expresión de una gaussiana multivariada de dimensión n con media m y covarianza ky y es lo que estoy describiendo acá ¿no? ahora calculo la verosimilitud la log verosimilitud negativa porque esa se va a eliminar la exponencial y es más fácil de descenar y eso es lo que está acá y eso me permite expresar la función de verosimilitud en tres términos primero una penalización por complejidad un data fit y una constante de normalización esto ignora lo que queda lo mismo no depende de ningún parámetro lo importante son estos dos términos hay un término entonces que controla la complejidad del modelo que depende del determinante de la función de covarianza o sea volviendo a este ejemplo en qué sentido está orientada la opción y el otro término que es cuán cerca están los datos de la media de la media de mi de la media de mi proceso de opción por supuesto noción de distancia orientada en el sentido de la función de covarianza observen que lo que está acá es como una distancia euclidiana pero modulada por este vector perdón esta matriz y esta matriz si uno empieza a examinar qué es es la inversa matriz de covarianza entonces los vectores que conforman esa matriz son los vectores propios de la matriz de covarianza entonces como está al medio uno podría dividirlas en dos haciendo esta descomposición de valores de vectores propios y cada uno multiplica los que están a la derecha multiplican a ese y los que están a la izquierda multiplican a este entonces lo que está pasando es que los datos están siendo rotados en la dirección de la función de covarianza y en ese espacio rotado están siendo comparados o sea está pasando lo mismo que está acá en vez de comparar en el espacio así estoy comparando en el espacio así y parte de eso es entender cuál es esa rotación ya a ver hay una hay una diferencia súper súper importante en esta función de costo versus la función de costo usual de la regresión aquí voy a hacer un diagrama para eso en el caso general de regresión acuérdense que uno dice ya tengo esta función tengo esta función de media y cuando hago list squares tengo s al cuadrado más 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 s al cuadrado y la función de costo es simplemente la suma de y real si quieren menos y de predicción al cuadrado uno partido por n ¿cierto? y es una suma bueno y eso por supuesto es suma de y real menos ax más b y y ya en este caso es una expresión mucho más complicada porque miren los datos aparecen aquí y si se fijan los datos no están en una suma cada término separado están todos mezclados entonces porque este es el vector de datos y y al estar multiplicado por k están todos mezclados entre sí entonces esto no lo puedo escribir como la suma de el error del primer dato el error del segundo dato el error del tercer dato ¿se dan cuenta de esa diferencia con respecto a la regresión más estándar que veíamos en el curso? ¿no? Andrés dice que no ¿alguien cacha o no? o explícame de nuevo seguramente debería partir por la respuesta y después explicar a ver por qué termina en esto Andrés ¿te acuerdas de esto? ¿de la regresión lineal? ya en este modelo recuerda que algo que hacíamos énfasis que es que los datos son independientes dado el modelo ¿eso qué quiere decir? que esto esa dispersión con esa dispersión con esa dispersión que son los recuerden que este modelo es ax más b más epsilon entonces si le pongo su índice ese es el epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 epsilon 5 ¿cierto? y todos los epsilon son independientes entre sí entonces por eso la moción de costo queda como una suma ya pero eso lo que revela es que la incertidumbre relacionada a este modelo o sea todo lo que no somos capaces de codificar con la estructura del modelo y tenemos que dejarlo al carácter aleatorio del modelo es súper básico es solamente una desviación normal en particular la aleatoriedad en este caso no tiene ninguna estructura este como fue así pudo haber sido perfectamente así abajo entonces esto es tan probable como que sean todos para arriba por ejemplo o todos para abajo no hay ninguna restricción en el proceso gaussiano es distinto porque en el proceso gaussiano lo que pasa es que los datos no son condicionalmente independientes de dado el modelo siguen acoplados y la razón en donde eso se manifiesta es en la función de costo porque no soy capaz de expresarla como una suma de términos así de esta forma sino la expreso como un la expreso como producto de los términos donde aparecen todos los términos acoplados entonces una vez que conozco el modelo la aleatoriedad igual depende de pares de datos entonces por ejemplo si tengo S y S esos siguen correlacionados entre sí y siguen correlacionados porque lo que estoy modelando es la trayectoria que los interpola no solamente la distancia con respecto a una media no sé si ahí siento un poco más la intuición ya perfecto entonces y esta expresión es mucho más complicada de minimizar porque en particular esta expresión va a depender bueno de la forma del kernel pero esta expresión nunca va a ser complexa nunca a menos que el kernel sea tan trivial pero en ese caso es como volver a la regresión lineal entonces para resolver esta expresión para minimizar esta expresión no es posible hacerlo en forma cerrada derivando igualando a cero entonces hay que usar gradiente descendente y por eso este modelo lo vemos al final del curso cuando ya se vieron todas esas otras técnicas si es importante primero verificar qué significan estos dos términos aquí hay un ejemplo de cómo dependen estos dos términos para un set de datos en función de L que es el gran parámetro de encontrar en el caso general que es la memoria del proceso o sea a cuán correlacionados están por supuesto la constante de normalización no depende de L así que está en rojo ahí como constante y los dos términos importantes el data feed y el data feed es porque uno controla M y K para minimizar este término entonces al minimizar este término uno puede encontrar el mínimo ¿cierto? de esta expresión con un L que es muy cortito una memoria que es muy muy baja eso quiere decir que como que el proceso se olvida inmediatamente se olvida inmediatamente ve un dato y se olvida el tiro entonces como se olvida el tiro puede replicar todos los datos de forma arbitraria ¿a qué me refiero? voy a dibujarlo acá si tengo esos puntos yo perfectamente puedo decir que mi proceso gaussiano es este 0, 1, 1, 1, 1 y pasa por todos los puntos y el hecho de que caigo rápido quiere decir que el proceso no tiene memoria y un proceso que no tiene memoria puede pasar por todos los puntos ¿no? entonces eso es lo que está pasando ahí en ese mínimo con un Lenscale muy chiquitito pero un Lenscale muy chiquitito genera una trayectoria que es muy compleja que rara que es muy poco probable que sea la trayectoria real y eso lo penaliza este término el logaritmo del determinante de la función de covarianza porque si la trayectoria se ve de esta forma entonces la covarianza es compleja y este término empieza a delatar y por eso se ve alto entonces uno puede relajar esto en el límite acá con un Lenscale muy 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 largo ¿ya? y un Lenscale muy largo es una es una trayectoria que es constante una trayectoria que es constante entonces esta trayectoria por supuesto es el modelo más simple por eso tiene el factor de de complejidad es simple ¿cierto? pero por supuesto no tiene un costo tremendo porque cada vez es más alejada de los datos entonces por supuesto el balance está al medio y está ahí el balance entre los dos términos entonces modelos que encuentran la relación la relación natural entre el ajuste de los datos y el ajustarse al prior y por eso y ojo que en este en este en este caso no hemos impuesto ningún prior perdón ninguna regularización sobre los parámetros solamente por el prior gaussiano que aparece naturalmente un término de regularización que nosotros no hemos impuesto además nosotros podemos poner regularizaciones sobre el kernel pero en este caso es la forma ya entonces ahora ¿cómo disminuir el negative block likelihood? bueno hay que usar en general técnicas de descenso de gradiente o LBFGS que es la técnica más utilizada que es un método aproximado de Newton que usa la segunda derivada de la 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 un ejemplo en donde tenemos unos datos tenemos unos datos generamos los datos y fijamos hiperparámetros aleatorios por ejemplo 0,2 y 3,1 y eso da una log verosimilitud negativa de 55 mientras que el método entrenado genera mejores mejores indicadores recuerden que máxima grosimilitud uno quiere que la grosimilitud sea más alta pero cuando estamos trabajando con el NLL con el negative block likelihood lo que estoy haciendo es minimizar esa cantidad entonces mientras es más chica mejor mi modelo por eso es 17 y esto es un ejemplo que está bien entrenado a diferencia de S así se ve un GP mal entrenado yo entrego los puntos aquí la función real es la negra yo con un proceso gaussiano generé puntos que son los rojos con ruido después aplico un proceso gaussiano para encontrar cuál es el verdadero valor de los datos que mi predicción es la línea celeste pero como el proceso está mal ajustado la línea la línea celeste sigue excesivamente los puntos rojos sin encontrar todavía el balance que es el que estoy diciendo acá cuál tiene que ser el balance entre creerle a los datos o creerle al prior si le creo los datos sigo todos los datos punto a punto si le creo al prior quedo constante como que era la media ¿cierto? entonces cuál es el balance entre ambos y la forma de la cual yo me doy cuenta de que le estoy creyendo mucho los datos es que en primer lugar que estoy pasando por casi todos los datos paso por ahí paso por ahí paso por ahí paso por ahí y otra cosa es que cuando tengo una región sin datos el modelo no sabe qué hacer entonces se viene devolviendo como al cero como que quiere volver a su media porque no sabe dónde más ir entonces debería ser capaz de mantener eso y lo que pasa cuando yo lo entreno es efectivamente eso son los mismos datos por su caso y esto parece como sorprendente pero no tiene nada de sorprendente porque piensen en la gaucena monovariada si yo tengo una gaucena monovariada y genero 30 puntos y calculo la media de la varianza lo voy a encontrar pero casi exacta con 20 puntos 20 puntos generados por la gaucena propiedad por supuesto como aquí está está hecho para el caso real 5 minutos es importante cuando uno habla de procesos gaucenos hablar de la complejidad computacional porque entrenar el proceso gaucenos es caro es muy muy caro y eso se puede ver desde la función de la velocidad y la velocidad no sé si alguno aquí en la audiencia no sé si alguno en la audiencia me podría decir cuál es el costo bueno en primer lugar el costo de optimizar esto va a estar por supuesto acotado por debajo por el costo de evaluar esto entonces la optimización va a ser ciertamente al menos en general más pero al menos tan cara como evaluar esta expresión entonces para que tengamos una idea de cuán costosa es la optimización díganme alguno de ustedes que me diga cuán caro es evaluar esta expresión antes de optimizar evaluar en primer lugar ¿cuán creen de estos términos que es el término más caro de evaluar? ¿el del medio? ¿el del medio? ¿el que tiene la matriz inversa? sí el término más caro de evaluar en esa expresión en esa expresión en el del medio porque tiene la inversa ¿cierto? y calcular la inversa de una matriz de dimensión n por n ¿cómo está? ¿cuánto creen que es? al menos n cubo pero hay algoritmos algo más rápido n a la 2 punto algo exacto hay algoritmos que lo hacen en 2,3 parece pero en general pensemos que es cúbica porque como sobre eso hay que agregar el costo de optimizar pensemos que es cúbica entonces la complejidad es cúbica entonces si yo tengo 10 puntos 10 datos y perdón y antes antes de eso para entender un poco más el costo la complejidad es cúbico pero es cúbico ¿en qué? porque todos los modelos que habíamos visto antes salvo support vector machines tenían una complejidad que dependía de la cantidad de parámetros ¿ya? si la dimensión del modelo es 12 porque tengo 12 elementos en mi polinomio entonces va a depender de 12 el costo el support vector machines era un poco distinto y yo les expliqué que era porque como es un método no paramétrico depende de la cantidad de datos que tengo no del orden del modelo y en particular el support vector machines era el caso porque el support vector machine era no paramétrico y en teoría tiene infinitos parámetros entonces no pueden depender de los parámetros porque si no sería cosa infinito depende de los datos este este modelo es del mismo tipo es un modelo no paramétrico y tiene un un orden infinito porque recuerden que está definido en todas partes entonces la forma en que está expresada esta solución depende de la cantidad de datos y la inversión de SK es cúbico en N porque N es la cantidad de datos entonces si yo tengo 10 datos y entrenar el GP con 10 datos me demora delta entonces si tengo 20 datos el doble entonces ahora son 8 delta si tengo 10 veces más si tengo 100 datos ahora es 1000 delta entonces independiente de cuánto sea delta porque delta va a depender por supuesto del computador que estemos usando computadores más rápidos computadores más lentos el hecho que tenga costo cúbico en la práctica significa que ya con unos 2000 3000 puntos es imposible entrenar el GP es posible pero se demora mucho entonces uno puede pensar en 10.000 10.000 puntos ya es impracticable porque hay otro problema una cosa es la complejidad computacional que es el tiempo que uno se demora en calcular esto entonces ¿por qué? a ver seguramente si alguien está medio perdido ¿por qué hablo de calcular? y no optimizar porque cuando queramos optimizar esto como vamos a usar el gradiente lo que estamos haciendo es calcular el valor de esta expresión y calcular su gradiente y con eso se calcula el siguiente paso de los parámetros mediante el optimizador que sea que estemos usando por eso todo el tiempo hablo de evaluar esa expresión y no me refiero tanto al optimizar la expresión porque la optimización es simplemente mediante evaluaciones entonces además del costo computacional del cálculo de esta expresión hay que verificar dónde guardo estos números porque si yo tengo mil datos entonces esta expresión que está aquí que es la covarianza de mil por mil tiene un millón de datos ¿no? entonces tiene tiene costo cúbico en evaluación y costo cuadrático en almacenamiento se va a llegar a un punto porque claro algunos de ustedes me podrían decir bueno pero para hacerlo más rápido ocupemos una GPU ¿ya? pero la GPU en general tiene memoria mucho más limitada que la memoria RAM entonces va a ser más rápida pero la cantidad de datos que voy a poder usar también es más limitada ¿ya? ¿cuánto cuánto pesa un una variable de double precision en Python ¿saben? o cualquiera en realidad una variable de double precision que es lo que usamos normalmente cuando programamos pesa 8 bytes ¿no? entonces 8 bytes pesa 8 bytes entonces si tengo un millón de elementos son 8 megabytes entonces si estoy entrenando un dato con una serie de tiempo que tiene mil puntos que perfectamente puede pasar o sea si yo tengo una tasa de muestreo de 100 hertz o sea 100 muestras por segundo y tengo 10 segundos ya inmediatamente tengo mil puntos ¿ya? entonces tengo mil puntos para formar la matriz de coherencia necesito guardar un millón de elementos que son todos los elementos de la matriz de coherencia y ese millón de elementos son 8 megabytes si quiero ir un poco más arriba y tengo una señal de audio por ejemplo una señal de audio está sampleada a pensemos en no alta calidad 96 kilohertz ¿ya? 96 kilohertz son 96 mil puntos por segundo por segundo o sea ni siquiera estoy hablando de una canción un segundo de audio ¿ya? entonces 96 mil kilohertz 96 mil al cuadrado son son 9 9 mil 200 millones de puntos ¿ya? entonces 9 mil 200 millones de puntos son 9 mil megabytes son 9 gigabytes ¿ya? entonces necesito 9 gigabytes de memoria solamente para analizar un audio de un segundo a 96 kilohertz que es nada o sea los medios que uno escucha tienen 192 kilohertz o incluso más ¿ya? entonces no quiero terminar esta clase con un sentimiento pesimista sino que este método es bien interesante y es súper elegante pero en la práctica todo eso se paga ¿ya? entonces para usar esto hay que considerar técnicas de optimización aproximada donde uno va aproximando estas cantidades o tomar datos de a poco ¿ya? o hacer una reducción de dimensionalidad de los datos y después analizar las cosas que se tiene no sé si se me queda algo en el cintero sí hay dos cosas pero voy a pasar bien rápido por ello hay una hay una literatura bien abundante de un área dentro de la ingeniería eléctrica que se llama procesamiento de señales y esa área analiza series de tiempo ¿ya? pero la analiza con otra perspectiva no con la perspectiva que hemos visto en el curso o acá una serie de tiempo se puede analizar no en el tiempo sino en la frecuencia ¿ya? entonces yo para los que saben calculo la transformada de Fourier y eso me lleva a otro espacio donde la señal se ve como así ¿y qué fue lo que hice acá con la transformada de Fourier? estoy diciendo ah mira esta serie de tiempo parece estar oscilando es como que fuese eso más eso más otra cosa no sé ¿cierto? y después registro quiénes eran estas componentes oscilatorias y las voy graficando acá una componente que graficó lento tenía tal potencia otra que osciló más rápido tenía tal potencia ¿ya? y esto se llama análisis espectral ¿ya? porque uno ve el espectro de frecuencias que están que tienen un rol en la serie de tiempo y uno puede analizar en frecuencias entonces en ese caso si la señal es efectivamente de millones y millones y millones de puntos la representación espectral no tiene por qué ser de millones y millones de puntos o una comprensión también ¿ya? en algunos casos a veces la a veces la representación temporal es más barata que la representación espectral pero ahí uno uno puede aprovechar esa dualidad entonces esta es otra perspectiva completamente distinta pero uno puede combinar ambas perspectivas esta de la de procesos caucianos y preguntarse cosas como ¿cómo tiene que ser el kernel de procesos caucianos para que en el espectro la señal se vea de tal forma? ¿o puedo diseñar mejor el espectro y ver después el proceso cauciano? ese tipo de preguntas también son cosas que son más o menos recientes en el área y hay un teorema que se llama el teorema de Wiener-Kinjen que dice que la transformada de Fourier de una serie de tiempo perdón la transformada de Fourier de un proceso cauciano tiene una densidad espectral que está dada por la transformada de Fourier del kernel y ahí empiezan a conectarse los dos mundos y uno puede hacer hartas cosas no le quiero dar muchas vueltas a eso pero en eso es lo que trabajamos con mi grupo de investigación si a alguien le interesa podemos les puedo contar más cosas o dar alguna recomendación así que en seguir esta línea que es bien es una mezcla entre cosas de aprendizaje de máquinas por proceso cauciano y cosas más clásicas de análisis de señales el GP también se puede usar para clasificar la primera era la de estimación espectral lo segundo es lo de clasificación pensemos en un GP en dos dimensiones no pensemos en un GP en una dimensión mejor y como era esto para agregar una siempre se volvía terminamos el semestre y no caché como hacerlo ahí está ya pensemos en lo siguiente pensemos en un pensemos en una una región ¿cierto? de 0 a 1000 creo que es clasificación entonces hay algunos puntos que son clase 1 bueno regiones que son clase 1 clase 0 clase 1 clase 0 clase 1 clase 1 clase 1 clase 0 ¿cierto? esto es como que se ve un poco feo aquí en en una dimensión ¿cierto? pero en realidad esto seguramente es más apropiado verlo en dos dimensiones que donde veíamos los problemas de clasificación entonces tengo clase 1 clase 1 clase 1 clase 0 clase 0 clase azul ya sabemos cómo resolver esto ¿cierto? tenemos support vector machines tenemos regresión logística un montón de cosas pero lo que uno puede hacer acá es construir un proceso gaussiano que es de este tipo y después entonces tengo mis datos calculo un GP y a eso le paso por una sigmoide entonces como el GP acá tiene valores positivos para algunos elementos y negativos para otros si yo lo paso por la sigmoide que lo voy a hacer de ese color la sigmoide me va a decir proceso gaussiano positivo entonces esto es clase 1 proceso gaussiano negativo entonces esto es clase 0 clase 1 clase 0 clase 1 clase 0 clase 1 fome el ejemplo en una dimensión pero es en dos dimensiones donde se usa entonces uno puede hacer un proceso gaussiano en dos dimensiones que se llama un campo gaussiano que es como un valle y le aplico la sigmoide y eso me debería decir bueno la región es esta y todo lo que quedó adentro es clase azul y todo lo que quedó afuera clase rojo que es más o menos lo que se ve acá aquí hay dos clases clase 0 clase 1 que es la azul y clase 2 que es la naranja y este es un clasificador de procesos gaussiano entonces se puede ver acá que en azul están invertidos los colores no es muy afortunada la figura pero aquí está la probabilidad de ser clase azul básicamente la probabilidad de ser clase azul para los azules es muy alta y después está todo rodeado por una zona de baja probabilidad o alta probabilidad de ser clase naranja qué más les puedo contar hay un montón de cosas podríamos tener un curso de procesos gaussiano pero hay una cosa que se llama selección automática de relevancia que si se dan cuenta el kernel exponencial cuadrático que es este que está aquí solamente tiene un landscape porque x yo dije que era tiempo es una escalada pero en el caso del proceso gaussiano en dos dimensiones x es un vector de dos dimensiones y en el caso en donde yo tengo más dimensiones de entrada x es un vector que tiene más dimensiones por ejemplo si estoy en este modelo del proceso gaussiano se usa mucho también en geostadística pero se le llama con otro nombre se llama crigini entonces cuando uno tiene en un volumen en una mina dos elementos dos ubicaciones y están lejos o cerca uno puede implementar un proceso gaussiano para determinar la ley de un mineral porque uno asume que si yo estoy cerca entonces la ley debe ser cerca y si estoy lejos la ley debe ser distinta cuando digo ley me refiero a concentración de por ejemplo cobre entonces en ese caso x es tridimensional entonces el l tiene que hacerse cargo además de la distancia de dos puntos en el espacio de la dirección para allá seguramente penalizo más la distancia que para allá y menos que para allá entonces en ese caso l tiene que ser una matriz para poder representar todas las direcciones entonces esto que está acá que hemos abusado un poco con esa notación debería escribirse de esta forma debería escribirse este que ARD ya voy a decir porque lo vamos a llamar ARD exponencial de menos un medio x menos x prima x menos x prima de acuerdo y esto es igual a es igual a la suma de x y menos x y por x j menos x j prima por lambda y j entonces el elemento y j décimo de esa matriz controla la relación entre la variable entre las variables entre la coordenada y con la coordenada j de la similitud de la similitud de estos vectores ya entonces cuando yo entrene y encuentre el l o en este caso el lambda o todos estos lambda estoy encontrando cuáles son las direcciones en la cual realmente importa verificar desviación de datos y por eso se llama ARD Automatic Relevance Determination lo que hace es ver en qué direcciones realmente los datos varían y está acá o no si esta es una versión más simple que la que escribí porque solamente considera este lambda como un diagonal diag diag de algo no sé de ya y termino con el problema multi-output que es un problema más complicado en el caso multi-output pensemos en un electroencefalograma no sé no sé si valdrá la pena hacer el dibujo mejor voy a buscar un diagrama aquí ya voy ya voy consideramos este problema tenemos un paciente tenemos un paciente aprovechando que Jami parece que está ahí en no sé si está en el hospital en el J tenemos un paciente que le vamos a hacer un electroencefalograma entonces tiene estos electrodos que son 16 creo 3 7 8 son 16 y es un electroencefalograma deportivo lo tiene puesto y sale a correr se le sueltan los electrodos tiene ruido entonces queremos hacer imputación de datos en las regiones donde el electroencefalograma mide mal porque se sueltan electrodos o cualquier cosa entonces eso también se puede tratar como un proceso gaussiano y de hecho datos de ese tipo se ven así como estos que están acá entonces esto como es un proceso gaussiano es caro entonces son segmentos muy cortitos esto es un segundo de medición de un electroencefalograma un segundo y además se amplía a 128 Hz o sea se amplía muy bajito además y lo que denotan las regiones rosadas son datos censurados ¿qué significa eso? son datos donde el electrodo se soltó y yo no puedo medir no supe cuál es la actividad de esa región del cráneo la línea la línea punteada es el dato real porque la censura de datos aquí es virtual nosotros estamos borrando estas regiones no que no las tengamos pero queremos ver si funciona bien el método y estamos haciendo un proceso gaussiano para determinar cuál pudo haber sido la medición del electrodo y las predicciones son las líneas de colores entonces aquí la línea azul la roja la rosada hay regiones rosadas amplias donde se simula que el electrodo se soltó pero también hay regiones pequeñas como que se soltó pero volvió con el terzo entonces aquí por supuesto uno puede ser ingenuo y decir voy a ajustar un proceso gaussiano a cada canal canal 1 su proceso gaussiano canal 2 su proceso gaussiano a cada uno con su función de covarianza cada uno su entrenamiento cada uno independiente pero hay una hay un tratamiento mucho más sofisticado que es que es considerar todo como un proceso gaussiano que tiene múltiples canales en este caso tiene 16 canales entonces en ese caso tenemos una ventaja y un desafío la ventaja es que para estimar esta parte que está acá no solamente voy a usar los datos del propio electrodo porque como la memoria como es gaussiano en algún momento esto se va a extinguir ¿cierto? porque por supuesto para regiones cortitas yo empiezo a estimar como forma conservadora y vuelven los datos pero cuando ya se desconectó el sensor yo no tengo más datos entonces algo de este tipo donde yo no miro hacia atrás perdón donde yo mirar hacia atrás no me sirve es imposible reconstruirlo de esta forma así como ese ¿no? entonces para eso necesito ver otros canales entonces en este caso yo podría decir mira el electrodo FB1 está de tal forma no sé cuál correlacionado con el F3 ¿ya? entonces si se me si se me desconecta el electrodo yo puedo seguir mirando F3 porque me acuerdo cómo determina F3 a F1 entonces es el mismo concepto del proceso cauciano pero ahora la correlación no es solamente en el tiempo sino también en otros canales y esto es muy apropiado para el electrocefalograma pero también es apropiado para sensores climáticos en donde hay como una granja de viento y hay sensores que pueden echarse a perder entonces se triangula con los otros sensores para redes sísmicas también en general en minería hay sensores sísmicos en la roca y se ve cómo se van propagando los microsismos de la mina y cosas de ese tipo ahora por supuesto funciona súper bien ¿cierto? pero el desafío es que ahora hay que construir una estructura de covarianza que no solamente dependa del tiempo que es una cuestión súper intuitiva ¿cierto? como veíamos antes periódico no diferenciable sino que necesitamos construir una estructura de covarianza que dependa del canal en el tiempo es como intuitivo ¿cierto? pero ¿cómo puede depender un electrodo en función de otro? y eso hay que diseñar estructuras de covarianza que son súper generales como para poder asuntarle alguna y entrenarlas con las técnicas que vimos pero de nuevo también mucho más caro entonces les puedo recomendar un toolbox que desarrollamos si les interesa jugar con él que se llama emoji que hace estas cosas que están viendo entonces este es un toolbox de procesos de faucionos multi-output que es algo que no vivo en el curso por tiempo pero por supuesto pueden entender que es de procesos de faucionos y de señales de multiplicidad y tiene varios ejemplos si por ejemplo acá perdón estos son ejemplos de los que están con números son ejemplos de funciones del toolbox pero los que están sin números son de datos por ejemplo aquí tenemos esto es de el ejemplo de la cantidad de pasajeros en una aerolínea que ya habíamos visto antes entonces lo primero que se hace es tomar los datos se censura una parte se calcula la estimación espectral que es lo que les había dicho antes que sus cuáles son las frecuencias que oscilan y las que no oscilan se entran en el modelo y queda el siguiente era mono output aquí viene uno multi output el multi output es un ejemplo de múltiples series financieras entonces se tienen 3 6 12 se tienen 14 divisas o series de tipos de cambio de función del dólar se censuran algunas aquí está el euro versus el dólar el canadian dólar versus el dólar el japan cien versus el dólar y así se censuran algunas y se va a hacer un ejemplo igual que el del electroencefalogramo borrar datos y ver si se pueden reconstruir borrar datos se entrena el modelo y no está corrido el ejemplo está con un error bueno pasa en vivo este 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 notebook tenía un error y en el último commit se fue con el error pero pero si lo corremos debería funcionar básicamente voy a saltarme eso se los muestro al final porque lo tengo en otra parte este está hecho ¿no? esto de nuevo el mismo el mismo setting estos son es la base de datos HAR Human Activity Recognition que es humanos con sensores inerciales en la muñeca y los tobillos cada sensor inercial en realidad es un acelerómetro que en el smartwatch ya lo tienen ahí los que tienen y es un acelerómetro que graba aceleraciones en distintos ejes entonces cuando uno camina o corre o hace cualquier actividad es posible determinar qué actividad es la que está ocurriendo desde las mediciones inerciales de los acelerómetros ¿ya? entonces para eso hay que primero condicionar los datos y limpiarlo un poquito entonces de nuevo si yo tengo un sensor acá un sensor acá y uno en la cintura por ejemplo ya tengo tres cada uno en tres dimensiones tengo nueve señales entonces puedo ocupar algoritmos de este tipo aquí claro lo hacen con nueve entonces este es un GP que está mal entrenado ¿cierto? y después aquí se entrena y ahí queda mejor entrenado y si por ejemplo si un sensor de nuevo se cae esa es mi estimación del sensor aquí hay una estimación que es más el primero eran datos de bicicleta parece el primero son datos de bicicleta el segundo son datos de caminata caminata sí caminata parece que es más fácil queda mejor estimado ¿qué más? profe ese toolbox lo mostró en un seminario no está en la grabación de de lo que hice ese día ¿cómo? ese toolbox me recuerdo que lo mostró en un seminario el año pasado no está esa grabación ah pero dices por el ejemplo que falta sí ah no por ejemplo que falta hasta acá mira esto es lo que no estaba ejecutado aquí están todas las series de tiempo están las partes censuradas y esta la reconstrucción no sé si se alcanza a ver ahí con colores son las reconstrucciones y lo bueno de este de esta implementación es que como el proceso de cocción no está basado en la función de covarianza uno puede graficar la covarianza también entonces se puede dar cuenta de cosas como por ejemplo de que el dólar australiano está altamente correlacionado con el dólar canadiense 0,9 o el dólar de Hong Kong que está altamente anticorrelacionado con el Japanese Y eso ya me alargué harto eso eso era la última clase que les quería mostrar del curso esto no va a haber tarea de esto ni nada porque es más experimental y es como algo que en general en general estas últimas dos clases no van en el curso pero como siento que ya alcanzamos ya llegamos como una un buen ritmo de docencia online al fin logré llegar a este punto antes solamente lo hacía cuando la cuando la docencia era presencial y era más larga las clases eso no sé si tienen preguntas cosas del curso cosas no del curso voy a cerrar la clase aquí sí para que quede la clase autocontenida voy a dejar de grabar así que lo que nos están viendo en YouTube chau